Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 9 de abril. Hay que recordar que mañana todos los mercados estarán cerrados, Europa y Estados Unidos, y eso puede condicionar la sesión de hoy. De hecho, es posible que ya esté limitando las ganancias tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, ahí están en pérdidas, porque claro, el que entre hoy se quedaría largo o corto, según la posición, bueno, corto no, porque están prohibidos los cortos en muchos sitios, en otros no. Pero el que entre hoy se quedaría abierto, si está entrando a corto plazo, cuatro días en Europa, eso son muchos días o tres días en Estados Unidos. Ese es un factor que puede estar influyendo. También pueden estar influyendo otros tres factores más. El primero es el hecho de que hoy se reúne el Eurogrupo y hay mucha expectación por ver si al final se toman medidas contundentes o no en Europa. Las perspectivas no son buenas. Los del sur están protestando. Sánchez ha dicho que se puede romper el proyecto europeo como se vuelva a fallar, poco más o menos. Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, ha dicho que hay que poner más carne en el asador o esto no va a salir bien. Y por parte del norte, Alemania ya ha dicho que no es, que plan de rescate y troika y medidas de austeridad. Y Austria, el ministro austríaco ha sido especialmente duro al decir que lo que es una falta de respeto es no cumplir las reglas cuando vienen las cosas bien y pedir solidaridad cuando vienen las cosas mal. Una frase que está levantando bastantes comentarios y que refleja muy claramente el ambiente de tensión y de absoluta falta de acuerdo y de total división en una zona euro pues que se descose. Se descose norte-sur y eso pues cada vez parece que se va profundizando más. De momento pues es uno de los temas clave del día. El segundo tema clave del día pues está siendo la subida del petróleo con una ganancia de 6,74% ante las especulaciones de que va a haber una bajada de 10 millones de barriles. Esto ha dicho Goldman que no sirve para poder estabilizar el mercado. Nosotros opinamos lo mismo que Goldman por los cálculos que hemos visto. Da la sensación que tienen razón. Y los rusos que no son muy fiables últimamente con los comentarios que hacen. Hay que recordar que aseguraron que podían aguantar 6 meses con los precios del petróleo así cuando están haciendo aguas por todos los lados y regalando el petróleo y todo porque no lo pueden almacenar. Han dicho que con 10 millones de barriles sí sería suficiente. Ahora el mercado parece que considera que con 10 millones sí es suficiente porque está subiendo el 6,86%. Tradicionalmente en los últimos días o normalmente cuando el petróleo sube mucho la bolsa sube mucho. Pero ¿qué nos está frenando? Pues el tercer gran factor del día que es la publicación a las 2 y media de la tarde del dato de paro semanal en Estados Unidos. Un dato que siempre era un dato aburrido, intrascendente, al que no se le daba mucha importancia. Pues ahora ha pasado a ser una cifra vital ya que se esperan pues varios millones de personas que entren en el paro de golpe. Y hay bastante prudencia hasta que no se publique ese dato y también como acabamos de decir pues el hecho de haber tantos días de fiesta pues de que esté frenando, perdón, bastante el mercado. Así que así están las cosas. El oro se vuelve a apuntar a las subidas 1.705 acercándose a esa gran zona de resistencias que tiene en 1.720 mientras que los bonos están subiendo, mostrando que la subida europea pues es un tanto, no demasiado compartida por las manos fuertes. El boom alemán sube 0.22 y los bonos americanos pues tenemos al bono a 10 años subiendo 0.20 y el bono americano a 30 años subiendo 0.34%. En sectores está en negativo el de cuidados de la salud que es muy defensivo, el químico con menos 0.21 y el de telecos con 0.71% y entre los más positivos pues hay que destacar al sector de utilities con una ganancia de 0.93 el de seguros y el de petróleo y gas también con 0.90%. Mercado tenso, necesita quitarse encima ese dato de paro semanal y con inquietud porque va a cerrar el mercado sin que se sepa el resultado del Eurogrupo con cuatro días por delante sin mercado y esto pues puede resultar bastante peligroso. Si no se toman las cosas posteriormente a lo que se diga pues demasiado bien. Gracias y hasta luego.